¡Suscríbete! Todo es eterno, no hay más misterio No hay que juzgar, amor pesadero Gente que quiere, un mundo sincero Patentes que unirán, mucha vida A veces no nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere, un mundo sincero La gente que unirá La gente que unirá Y que no será Y que no será Para fundir todo un invierno de hielo Para empezar desde cero Que busca el amor verdadero Gente que quiere, un mundo sincero La gente que unirá La gente que unirá La gente que unirá La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere, un mundo sincero La gente que unirá La gente que unirá Y que no será La gente que unirá Y que no será ¡Gracias!